Hola, ¿qué tal? Soy Leo, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy les voy a compartir una receta casera. Chomay con fideos instantáneo. A diferencia de los fideos tradicionales, es mucho más rápido y tiene una textura súper deliciosa. Antes de comenzar, veamos cuáles son los ingredientes. Para Chomay de fideos instantáneos, tenemos una unidad de fideos instantáneos de cualquier marca, de cualquier estilo. Tenemos repollo, zanahoria, apio, seta china, en esta oportunidad es deshidratada, sal, azúcar, pimienta y salsa de soya. Las cantidades lo dejo en una ficha al final del video. Comenzamos cortándole el apio. Vamos a cortar de esta manera para cortar todas sus fibras. Y que quede bien finito. Vamos a cortar todos los ingredientes así a la juliana, bien finito, alargado. Para así tener una armonía con el ingrediente principal, que es el fideos en este caso. Asimismo, vamos a cortar el repollo. Luego el zeta chino u hongo. En esta oportunidad ya está hidratada. Utilizamos las deshidratadas porque tiene un mayor concentración de aroma y le va a dar un sabor exquisito a esta receta. Se puede conseguir tanto fresco como deshidratado. Tiene un color marrón y un aroma muy intensa, originaria de la Asia Oriental. A su vez, es una de las fuentes de proteína en la dieta de la población de varios países orientales, especialmente en China y Japón. Este hongo es utilizado para múltiples recetas. Seguidamente, cortamos la zanahoria. Igualmente, lo vamos a cortar a la juliana. Y una vez listo todo, entonces, con agua caliente, vamos a cocinar primero el fideo instantáneo. Como es instantáneo, solamente lo vamos a cocinar por unos dos minutos aproximadamente. Esto es muy rápido. No lo vamos a tener cocinando por mucho rato, ya que luego lo vamos a saltear. Vamos a revolverlo con los vegetales. Y en ese momento se volverá a calentar. Una vez listo, lo dejamos a un lado, colando y reposando, mientras preparamos los vegetales. Encendemos el fuego. En un sartén colocamos un poco de aceite. Y vamos a freír primero los hongos, para que pueda expulsar todo su aroma. Lo vamos a freír por unos segundos. Luego colocamos la zanahoria. Igualmente lo vamos a saltear hasta que quede un poquito anaranjado. Y eso querrá decir que ya habrá liberado sus nutrientes, principalmente el betacaroteno. Agregamos el apio, lo seguimos salteando. Agregamos la salsa de soya. Es importante que la salsa de soya tenga contacto con el calor para que expulse su aroma. Y agregamos un poco de agua. Y agregamos aproximadamente una tacita de café. Una vez hirviendo, agregamos el repollo. Y mientras el repollo se ablanda, agregamos todos los condimentos. Sal, azúcar y pimienta. Si le gusta el picante, agrega un poco de picante en este momento, u otros condimentos de su preferencia. Una vez observamos que el repollo se haya ablandado, entonces agregamos el fideo instantáneo que previamente tenemos preparado. Lo revolvemos rápidamente por unos 30 segundos para que absorba toda esa salsita que teníamos de los vegetales. Y estará listo nuestro choumei de fideo instantáneo. Increíblemente delicioso y rápido. Con una combinación de sabor y color delicioso. Les invito a que lo intente, probando de una forma diferente lo que propone la etiqueta. Y antes de finalizar, veamos cuáles son las cantidades de los ingredientes. Para fideo instantáneo frito, tenemos una unidad de fideo instantáneo, 60 gramos de zeta, hongo chino, 40 gramos de apio, 80 gramos de zanahoria, 120 gramos de repollo, una cucharada de salsa de soya, una cucharita de sal y una cucharita de azúcar. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like, deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chao, chao.